¿Sabes cómo se oye una planta estresada? Investigadores de la Universidad de Tel Aviv hallaron que hay interacción entre sonidos emitidos por plantas y algunos insectos. La investigación muestra que las polillas hembras escuchan estos sonidos y prefieren poner sus huevecillos en plantas que no estén estresadas. Fruits, sometimes on predators of herbivores, all these animals may gain some information from the sounds of the plants.